¡Listo! ¡Listo! Pero, a ver, Camplanita, ¿qué es ese tamajal? Es un tamajal tolimense. Y como me gusta a mí, con la presa entra. No, eso no sirve. A ver, ok, ok, vamos a consultarle al bar. Ah, sí, sí. Yo ya me quiero ir para la casa. Así que lo que fue, fue. Camplanita, felicitaciones. Le has dado el triunfo a tu equipo. La prueba. No, se terminó. Sí, ya iba a terminar yo. ¿Qué haces? Eh, Aldea, ¿y esta cadenita que nos pusieron a buscar para qué? ¡Ay, cadenita! Se me perdió esta mañana cuando estaba nadando. Tu equipo gana el segundo lugar. Camplanita, como vencedor puedes eliminar dos rivales. Se va, es tintilo. Con esa repartidiera de tintos, no nos deja dormir. Nos tiene con aliento de profesor de sociales. ¿Y cuál es la otra eliminada? Animar del purgatorio, quien la pudiera aliviar. Pongámosle este chaleco y que se vaya a descansar, para que deje el vicio. Día 16. No, era el día 15. Día 15. No, espere porque hubo un día cívico y ese no trabajamos. Entonces es el día 14. Día 14. Bueno, el día es lo de menos. Hoy es sábado. ¡Gracias! No sabía, Gloria. ¡Qué rico! ¡Ay, qué delicia! ¡Ajá! ¿Qué haces ahí comiendo que ese pan a ti te importa, estúpida? Tú eres curia estuta, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esconder un pan ahí en el rincón de la cocina? Yo, porque me di cuenta, tenía hambre. ¿Esconder? No. Ese pan tiene veneno para ratas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no eres veneno? ¡No! ¡Me tiras, me tiras! ¡No! ¡A esa oa no la mata ni el veneno! ¿Quién es lo que vamos a vivir? ¡Ahora de él! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Sí, súper bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora sí vamos a comer más que el papá de Lucho Díaz recién liberado. ¡Ay! ¡Qué bueno verlos por aquí! ¡Felicitaciones por esa victoria tan estruendosa! ¡Así es que se hace! ¡Felicitaciones! ¡Exacto! ¡Buena esa! Bueno, y les cuento. Para celebrar como se debe, durante este ciclo ustedes van a tener una dieta, mejor dicho, hecha a la medida. Como les gusta, al ancho de la manga, es la dieta L-G-B-T-I. O sea, dieta con lechuga. ¡Ay! Higos. ¡Qué pena, parce! Pero es que... Higos es con H. Bah, pero por una letra no vamos a pelear, además la H es Buda, entonces... ¿Cómo vas a escoger el ayuno, hombre? Ah, pues si nos pusieron a coger un par de alimentos chimbos, pues yo escogí el ayuno. Yo no me arrepiento, papá. Sí, pero es que usted no me consultó. ¿Cómo que no te consulté? Si allá estábamos los dos, ¿eh? ¡Tiene huevo! Escucha que oíste huevo. ¡Ay! El huevo es lo mío. Mire, aquí tengo este huevito con el que ahora vamos a hacer un ritual para que se nos pase... ¡Ey! No, 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 quieto. Escóndan los huevos, hermano. No hay que si nos pillan, nos eliminan. Y nosotros ya estamos a punto de la final. ¡Tiene huevo! Tenía. Yo a ganar. Ningún, ningún, mi amor. Esto es lo mío, ni los sueños. Yo soy más veloz. Yo soy más capaz. Yo soy más precisa. Yo soy más vanidosa. Listo, gané. Nadie me gana con las muñas acrílicas. ¡Ay! Son bonitas. Pero qué parce. ¿Listo para ganar? Nadie va a poder con nosotras. ¡Ay! ¡Ay! Se me fue una. Cuidado. Participantes. Llegó el gran momento. Mi compañera Mariposa y yo los esperamos en el Vox Pro. ¡Ya! ¡Ay! 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 Uy, pero tan rápido. Bueno, participantes, bienvenidos a la gran prueba final que definirá quiénes competirán por el gran premio del desatino 20 años. Los dos primeros clasificarán automáticamente a esa instancia y tendrán, además, el derecho y la responsabilidad de escoger quiénes se van hoy y quiénes serán los contendores para este gran premio. ¡Uh! Esta es la prueba decisiva que tendrán que enfrentar hoy. Por favor, concentrados. Si un balón viaja del punto A al punto B a una velocidad de 10 kilómetros por hora y la distancia a recorrer es de 200 metros, ¿en cuánto tiempo terminará el recorrido? Eh, señorita Aldea, disculpe que la interrumpa. Esa es la prueba. Esa realmente no es la prueba, es una tarea que le pusieron a mis hijos en el colegio y, bueno, yo estaba viendo a ver cómo podía ayudarlos. Oye, qué falta de respeto, juez. Me parece horrible que no tengas para pagarle una profesora de geografía a tu hijo, oye, con todo lo que gana. Puta, de matemáticas. Bueno, 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 a ver, ya, dejen la legadera. ¡Preparados! ¡Listo, ya! El desatino 20 años regresará la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!